Este señor es el gran culpable y responsable de que estemos hoy otra vez aquí. No es nada frecuente que un programa nacional, lo contaba antes en una entrevista, repita escenario dos temporadas consecutivas. Joder, pero el año pasado, lo pasamos también, hubo tan buen rollo. Y hubo aquí un clima y una química que al final con Raimundo nos pusimos de acuerdo de que estamos otra vez. Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Hoy les hablamos desde Alcañiz, desde el Teatro Municipal. Nos hemos venido aquí por segundo año consecutivo a abrir la ventana y no saben lo bien que sienta cambiar un poquito de aires. Sí, porque hoy hablaremos, entre otras cosas, hoy hablaremos de motos, del Gran Premio de Aragón. Confirmaremos que Motorran es un circuito de izquierdas. Tranquilos que es por las curvas, no es por otro motivo. Porque me parece que es muy importante salir de los centros habituales, se llame en Madrid, Barcelona o alguno parecido, y tocar y palpar un poco otras realidades. Y el Gran Premio de Aragón sirve para hablar de motos, que es verdad, pero sirve también para hablar de otras muchas cosas y para poner en contacto realidades territoriales que no se conocen en el resto de España. Y me acaba de recordar, el alcalde, el aire de aquí es increíble, pero cierzo. Bueno, Juan Carlos, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo va eso? Bienvenido. Buenas tardes. En tierra de la Concordia, donde ya en 1412, hace cinco siglos, ya sabíamos dialogar para resolver un conflicto muy importante, porque cuando no había sucesión real, no había heredero, siempre acababa en guerra. Y aquí en Alcañiz se firmó esa concordia para que fuera una sucesión sin guerra y que fue un ejemplo de democracia para el resto de Europa. Al principio el toro era más festivalero el primer día, el segundo un poquito más cansado y el tercero ya en modo trabajo, hablando de que llegan igualados a puntos en el Mundial de MotoGP, Márquez y Dovizioso, que reaparece Rossi, que por cierto, hoy Rossi ha rodado. Se me ha escapado cuando decías tú en el diario sonoro, a ver si Rossi tal, se me ha acabado, ¿qué es, tío? Eso nos robé tres semanas después de romperte la tira y el perro. Lo peor que le puede pasar a un proyecto es politizarlo, ¿no? Yo creo que los proyectos se hacen para los ciudadanos, para mejorar su calidad de vida. Y eso de que... Yo creo que siempre hay más curvas a izquierdas. Le ha suscitado un capítulo de la serie sobre este pequeño y simpático insecto, en versión ahora moderna, en versión 3D, que emite esta plataforma y en el que se ha colado un pene, dibujado en el tronco de un árbol. Bueno, digamos que material no nos falta, porque como hablamos muchas horas, nos equivocamos mucho y nuestros vigilantes son muy precisos y nos ayudan mucho a recopilar. El trabajo mío más bien es desechar, es decir, que de todo el material que nos llega cada semana, bueno, es coger con una cierta línea argumental lo más interesante, ¿no? Mira, vamos a telonear a los Rolling Stones y, no sé, para nosotros, pues imagínate, nos acabas de ver tocar canciones de los Rolling Stones 25 seguidas allá arriba. No sé, es la banda más influyente casi de la historia de la música, entonces somos muy fans y estamos muy contentos, claro. Yo tampoco creo que la radio, los periodistas, debemos estar constantemente dando nuestra opinión. Es que no, tenemos que contar historias y tenemos que enfocar los temas desde todos los ángulos posibles. Sí que algunas veces, en momentos especiales como ahora, yo creo que es sano retratarse, es decir, miren, yo no trato de convencer a nadie, yo lo veo así. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!